Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Esto es Varos y a Varos, un programa en el que intentamos explicar con humor, desenfado, gracia, jocosidad, agudez e ingenio, ligereza, despreocupación, sarcasmo y fina ironía, las finanzas, los impuestos y sobre todo hoy, las leyes. Estimados y estimadas Barolivers, por razones que van más allá de lo evidente, nos vemos obligados a atender únicamente hoy dos temas que son de lo más importantes. El primero, un análisis con Aglaa y con Rogelio de lo que pasó en el debate presidencial, en el primer debate. Y el segundo tema, pues el asalto a la Embajada de México en Ecuador. ¿Por qué? Porque hay muchas fake news y creo que es de lo más importante que nosotros les ayudemos a entender para que tomen una decisión. Aglaa, Rogelio, ¿cómo están hoy? Muy bien, muchas gracias. Gracias, Salvador. Qué seria, Aglaa. Es que hace mucho calor. Me estoy conteniendo las groserías para el debate. Muy bien. Entonces, si no tienen inconveniente, nos vamos derechito a lo primero. El debate. ¿Por dónde quieren comenzar? Por el desencanto, por los errores del INE. Por la sonrisa de Maines. Por la sonrisa de Maines. Esta madre ni pega. Podríamos empezar por diferentes lados, pero creo que lo más importante es dejar eso sobre la mesa. No se trata de que estemos a favor o en contra de alguna candidata, alguna de las candidatas o del candidato, sino de señalar qué es lo que ocurrió. ¿Qué es lo que ocurrió ahí? Claudia se dedicó a hacer lo que cualquier estratega hubiera recomendado. Quédate callada. No hables, no hables y vas a ganar. Y Xochitl, por el otro lado, lo que hizo fue demostrar lo dañino que puede ser para su campaña el seguir estando amarrada a lo que le dicen los partidos que tiene que hacer. Creo que Claudia, como dicen ahí, como dicen los Simpson, me salió barata. Creo que Xochitl pudo haber destrozado a Claudia en el primer debate. En el segundo lo vamos a arreglar. No, 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 no. Con el primero hubieras destrozado la candidatura. ¿Cómo? Señalándole a Claudia todos y cada uno de los, yo sé que Rogelio y yo tenemos un pleito casado en esto, los actos de corrupción del gobierno federal y no soltar, pescarse como pitbull a todos los eventos de corrupción del gobierno de la cuarta transformación. Y que, por cierto, y hasta aquí se las dejo. Me llamó mucho la atención ver que en los pocos momentos en los que Xochitl le mencionaba un evento de corrupción a Claudia, ella a lo más, en el caso de los hijos del presidente, lo más que hizo fue con una sonrisa de desdén, que presenten las denuncias correspondientes, ¿no? Que coman pasteles. Que coman pasteles, pero ojo, se dedicó Rogelio, Claudia creo, se dedicó a decir, a hablar de sus logros, los logros de su gobierno no se metió en los, entrecomillado, guiño, guiño, no se metió en los logros del gobierno federal. Y ya más de una columna hoy consigna este pequeño detalle. Aglae, ¿tú qué ves? ¿Qué viste en el debate? ¿Qué no viste? ¿Qué opinas? Bueno, tan es así lo que mencionas de Xochitl, que hoy el presidente sale en la mañanera a decir que no se defendió con la suficiente fuerza los logros de esta administración. O sea, prácticamente el presidente. Es que no hay. Bueno, le da un jalón de orejas a Sheinbaum diciendo, güey, no me defendiste en el debate, ¿no? Fuera de eso, bueno, Maynes, híjole, Maynes me parece que hace un papel lamentable. Su sonrisa rara. Ajá, se parece a mi perro cuando le limpian las glándulas anales. Ya sabes que tiene una sonrisa rara, así. Que no sabe si le duele o... Ajá. No sé si le gustó o lo sufrió. Esto me excita. Ajá. Todavía no sabe qué decir, ¿no? Entonces, me parece su papel es lamentable porque sabemos que va a dividir el voto. O sea, me parece que en el análisis del debate, Maynes se dedicó a atacar a las dos, pero sobre todo la candidata de la alianza... Porque sabe que el voto que le quita... No le va a quitar votos. A Claudia le va a quitar votos. Sí, a mí me parece que la tirada de él es ver en el Congreso qué es lo que va a lograr para Movimiento Ciudadano y en determinado momento llevar todos esos votos a la candidata de Morena, ¿no? Ya lo dijiste, la actitud de Claudia me parece que es la adecuada, la adecuada para alguien que sabe que debe algo. O sea, me parece que los analistas políticos que están diciendo es que Claudia ganó el debate, perdón, pero se me hacen unos pendejos. Bueno, a ver, perdón, ganó porque no se enganchó, tal vez. Ajá, es que no contestó nada. O sea, le dijeron, oye, ¿cuáles son tus propuestas para fortalecer el sistema de salud? Claudia, fortalecer el sistema de salud. Caramba, ¿eso es ganar un debate? Me parece que también los analistas que según están en contra de Morena le están haciendo el juego. ¿Qué opinas, Claudia? Violencia contra las mujeres. La Suprema Corte ya determinó el aborto. La Suprema Corte ya determinó. Es más, dijo, ya no hablemos de la violencia contra las mujeres, mejor hablemos de los programas sociales. Puta, ¿y dónde están? ¿A qué te refieres? Puta madre. Es un programa social nuevo. No, no, me refería a la candidata. Programa unidos de trabajadores asalariados. Anónimos, anónimos, porque la putería debe ser anónima, de preferencia. No le echo dinero. ¿Quién trae mi cartera? Bueno, el punto es, no nos desviemos del tema. A mí me parece que este... Ay, cabrón, bobón. Toma 20 pesitos. Ahí pongo otros 20. Toma 20 pesitos. Ahorita los he hecho, ahorita los he hecho. Este, el punto es, por, bueno, Xochitl, a mí me parece que le ganó el nervio, se la comió el debate. ¿Por qué no es ella? Es que yo siento, o sea, todos tenemos una preferencia política. Está claro que la mía es en contra de Morena, sea quien sea el candidato. Más con una candidata que tiene un desastre como la caída de la línea 12 y un desastre como el Repsamen. Tiene vidas y sangre en sus manos. ¿Y por qué Xochitl no se aferró a eso? A ver, tú eres abogada. Te voy a interrumpir. Tú eres abogada. Cuando tú estás en tribunales, tú sabes que tienes que convencer al juez, jueza o lo que sea, de tu argumento. Y a la contraparte, ¿qué le dices? Diga a usted si es cierto como lo es, que usted se robó este... Usted se robó la alcancía con los dineros de varos y a varos. Ya, ya lo voy a echar, no. Tampoco necesito eso. Y tú lo vas a soltar al de enfrente hasta que no te responda sí o no. Xochitl, ¿qué fue lo que hizo? Ah, los hijos del presidente. No, no. O sea, no solo los mencionas. Presionas a Claudia hasta que se tenga que pronunciar. ¿O no? No, claro. O sea, creo que Xochitl tenía la oportunidad, sobre todo en los temas, porque este debate fue salud, educación y... Corrupción. Y corrupción. Y la corrupción es el talón de Aquiles de esta administración. Y el de salud también. El de salud también. Y el de educación no se diga. No, es que todos son... Me encanta cómo dicen por ahí. Es que son temas que van corriendo por cuerda paralela o... Por cuerda separada, como dicen los abogados. Por cuerda separadas o... Son temas transversales. Claro, la corrupción de esta administración está metida prácticamente en todas las áreas de gobierno. Bueno, para ver, Rogelio, de ahí. Ok. ¿Tú qué ves? ¿Tú qué viste? Yo voy a retomar el comentario que dijiste. Los tres somos abogados. ¿Qué nos enseñaron en la universidad? ¿Cómo debe ser una demanda concisa, precisa y maciza? ¿Cómo debe ser una contestación de demanda? Profusa, difusa y confusa. Esa fue la contestación de Claudia Sheinbaum. Fue irse por los lugares comunes, el no hacer caso a los ataques directos. No me engancho. Es la estrategia del puntero. Me queda más que claro. Pero aquí cabe la pregunta. Si llevan más de 25% de ventaja al segundo lugar, ¿por qué andan con esa estrategia? O sea, esa la entiendes cuando eres puntero, pero tienes pocos puntos por perder porque debes de conservar esa posición. Si vas ganando por 20, 25 puntos de ventaja, pues oye, te enganchas y en una de esas terminas dando algo que pensar a toda la gente que está indecisa para que se vayan por tu lado. Ahora, por otro lado, tú decías quién ganó el debate. Yo te pregunto cómo se ganan los debates. Exactamente. Se gana la percepción. Se gana en el post debate. Exactamente. Porque estás generando que quienes no tenían un voto decidido vengan contigo. Yo ahí difiero un poco. Yo creo que los debates no sirven mucho como para inclinar la elección en verdaderamente quien ganó me va a decir o me va a dar la pauta para que yo vote por ellos. Yo creo que no. Yo creo que el ejemplo mejor es lo que pasó con Vicente Fox, con el ya, 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 ya. No fue un tema de debate, fue un tema previo al debate. Y lo mismo sucede en el debate de 2012 con lo que sucede después. El post debate, cuáles son los temas. Se dice que el debate no se gana porque no estamos en la universidad, en la preparatoria de las reglas del debate y entonces quién contestó más. Ya hay un juez que va tomando los puntos. No, acá es cuáles son los temas que permearon, quién se posicionó y esos temas que permearon en que se posicionaron, cómo van a ser abordados en el post debate y en las semanas posteriores al mismo. Hay un tema de percepción fundamental. ¿Quién se vio presidencial? Y en el tema de quién se vio presidencial, aunque no me no me agrade. Es Claudia. Exactamente. Totalmente. Exactamente. Y eso es lo malo, Rogelio. Aglae y ustedes lo vieron en redes sociales. Si tú haces un comentario negativo en contra de Claudia, se te deja ir la horda de fanáticos de Morena y lo tenemos perfectamente claro. Pero ahora experimente lo que es criticar en redes sociales al equipo de Xochitl. La shairiza con X. La shairiza con X. Son tan agresivos los unos como los otros. La grosería y la falta de argumento. Ad hominem. Bla, 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 bla. O sea, esos votantes, como sea, ya tienen definida su elección. Yo creo que estamos ante el escenario de todos aquellos que no gustan de votar. Dicen, López Obrador ganó por la cantidad, obtuvo el nivel de votación más alto en la historia. Sí, pero con un abstencionismo también de regulares bigotes. Muy alto. Un abstencionismo muy alto. De regulares bigotes. Eso es a lo que se le debe de apostar ahorita. Nada más, termino nada más mi comentario. La última impresión que tengo en esta parte sobre el debate es qué padre sus propuestas. Ninguna dijo cuánto van a costar y ninguno dijo de dónde va a salir el dinero. O sea, es ilógico en términos de finanzas públicas todo lo que plantearon porque no alcanza. Y tan no alcanza que están los precriterios de los precriterios generales de política económica. Se meten en camisa donde se va. Donde señalan que va a haber un recorte al gasto al menos para que se pueda alcanzar un cierto equilibrio de 8.8 por ciento en términos reales. No alcanza el dinero. O sea, no es posible que se salga, pero es muy fácil decir vamos a dar esta tarjeta, vamos a hacer este programa, vamos a atender estas necesidades sin decir cuánto va a costar porque no les cuesta a ellos. A ver, suéltale. O sea, justamente ese es un problema que adolece el debate. No tiene un formato en el que podamos escuchar propuestas verdaderas. O sea, desafortunadamente, luego de 18 años con un político como lo es López Obrador, los debates no son un concurso de argumentación. Es un concurso de te voy a decir algo feo y tú me vas a contestar y entonces nadie va a decir propuestas. O sea, Xochitl dijo unas propuestas, ya lo dijiste, que nada más es igual. Apoyos sociales y becas, perdón, pero en uno en un comentario ya dijo es que vamos a buscar que sean todas las alcaldías. Se le olvidó que está buscando la elección presidencial, no de la Ciudad de México. O sea, el puesto desafortunadamente le queda grande y a mí lo que me da más tristeza es que sea entre esos tres. La elección, porque de una u otra forma no puedo votar por la de Morena, no puedo votar por el glándulas anales limpias y tengo que votar por otra persona que no me convence. Y eso es la democracia en México. Eso es tristísimo. Un debate en el que no se vio nada. Por ejemplo, en el tema de educación que dijo Sheinbaum, defendió la nueva escuela mexicana. Dijo nombre, somos una escuela de competencia. La de Marx Arriaga. La de Marx Arriaga. Esos libros de texto. O sea, son libros de texto que no tienen ningún contenido, según son por competencias. ¿Y qué dijo Sochi? No, pues les vamos a dar tablets. Y va a haber inglés, robótica e inteligencia artificial. ¿Cuántas veces repitió eso? Puta, o sea, no tiene propuestas. No, pero a ver, yo quisiera meter ahí tantito mi cuchara. ¿Qué te dice un México que desde el debate de 2000 con Fox, o sea, hace 24 años, están diciendo lo que necesita la niñez en México es inglés y computación. O sea, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué nadie lo ha cumplido? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado en 24 años? ¿Por qué sigue siendo una propuesta que se tiene que plantear en un debate? Nuevamente. Dice Morena, la candidata Morena, no regresemos al pasado. Pues del pasado es lo único que están extrayendo como propuestas de gobierno. Es que no salimos del pasado. A ver, Aglai. Bueno, Aglai y Rogelio. Yo entiendo este debate, lo entiendo en dos grandes áreas. No veo propuestas, estoy de acuerdo. Y que cuando dicen, es que no estuvo entretenido, le respondo, es que no era show. ¿Pero qué crees? Hay show, o hay un resultado, o hay una ganadora, o un ganador, cuando ocurre algo extraordinario, que no ocurrió aquí. Xochitl tuvo todo para darle en la torre a Claudia. Le sobraban los elementos. Pero no solo no los dijo. Sí, mencionó los escándalos de corrupción. Pero no se quedó, no ahondó en ninguno. Y peor aún. Porque a mi juicio es el peor de todos. ¿Cómo dijo Claudia? Claudia, dinos si es cierto o no, que tú y tu familia tienen dinero en paraísos fiscales. Rogelio, que tú lo decías hace ratito. Creo que fue la reacción, porque estoy viendo atrás de ti, estoy viendo la imagen de Claudia, totalmente rígida, fría. Creo que fue el único momento en el que Claudia dio una respuesta natural. Se le hizo una sonrisa de oreja a oreja. Así como, ah, qué pendejada vino a decir esta santa mujer. La tenía preparada, es un golpe que ya esperabas. Y cualquiera que esté metido, saluditos mis chavos, cualquiera que esté metido en el campo de los impuestos, en el campo anticorrupción, sabe que tener dinero en un paraíso fiscal no es un delito. ¿Sí o no, Rogelio? No, por supuesto que no. Y ese escándalo de hace mil años de los Panama Papers ocurrió efectivamente hace mil años. El otro día, ¿no, Rogelio? Aquí estuvimos hablando de los de este programa de repatriación de capitales, y que incluso que supuestamente hay auditorías. No puedo creer que el equipo, los asesores en materia anticorrupción de Xochitl, le hayan sugerido pégale por el lado de los. Yo sí lo puedo creer. ¿Quiénes son sus asesores? Yo no voy a decir nada. Yo no me voy a meter en la parte personal de quiénes son, ahorita que lo diga Glae. Yo me quiero meter en la parte de percepción. Yo creo que los asesores sí lo proponen, porque en la percepción de la gente, estar en los Panama Papers o los Pandora Papers, eres un evasor fiscal y eres un delincuente, casi casi prófugo de la justicia. Entonces sí entiendo por qué hay muchos niveles. Es muy básico. Es muy básico para nosotros, pero hay muchos niveles de apreciación del debate. En estos niveles de apreciación del debate, si a mí me preguntas, nos hizo falta Samuel García para que los chistes no faltaran, ¿no? O sea, si querían ver algo entretenido, pues se hubieran traído a Samuel García, así como estuvo el bronco, antes diciendo que les mochen las manos. Mal formato, mal cronómetro, mal evento, mal hecho. Lorenzo Córdoba, te extrañamos, extrañamos a un INE distinto y más comprometido. Pero ya hay una presidenta. Eso ya es lo que nos debería de importar, ¿no? Y es paritaria, ya la integración del consejo. A ver, denme una conclusión, porque necesitamos también atender el otro tema. Conclusión sobre el debate. Yo digo que la gran perdedora, no hay una ganadora, la gran perdedora es Xochitl, porque tuvo todo para destrozar a Claudia y no hizo nada. Ahí me parece que difiero. O sea, Xochitl yo la vi muy nerviosa, no fue concisa, le faltaron, le faltó ahondar en los puntos débiles de Claudia, pero me parece que va con cordia la imagen que está manejando Xochitl. No soy lo mismo que ellos, soy una política mucho más liviana, más ligera, más blanda, ¿no? y Claudia reforzó la imagen que tenemos de soy muy dura, soy una hija de la chingada. Cuando le sacó la imagen del metro, o sea, la sonrisa sardónica de Claudia, la verdad es que es irreal. Entonces, a mí me parece que leyendo más allá de las impresiones primeras, no le fue tan mal a Xochitl, pudo haberlo hecho mejor, por supuesto. Este, lo que me causa un poco de ruido es todo el auge que tuvo Álvarez Maínez en redes sociales, lo que me dice que el voto joven sigue estando igual de pendejo, ¿no? O sea, porque te dice, es que la vieja política, güey, pues sí, eres movimiento ciudadano, o sea, obviamente que puedes tener la superioridad moral de atacar a esta candidata y a esta candidata, porque Xochitl tiene al PRI y al PAN de lado y la otra tiene, bueno. Aguilar, vamos a votar de nuevo por el PRI, carajo. Es que, es lo que te digo, tengo muchos amigos que me dicen, oye, ¿cómo vas a votar por el PAN? Pues así como lo viste, perra. ¿Cómo vas a votar con el dolor de mi corazón? Rogelio. Yo voy a votar por un proyecto de país que me convirtió, convenza, no al 100, pero que nos haga un cambio de rumbo que creo que es necesario. Y manejo de daños. Exactamente. O sea, eso, esa es la razón de orientar mi voto. Yo creo que había una expectativa muy alta sobre lo que pudiera ser Xochitl. Es normal que nosotros como seres humanos siempre apoyemos a lo que los gringos le dicen el underdog. Es correctísimo. El que va por abajo, ¿no? Ahí está la película de Rudy, de tus tiempos, de mis tiempos es este, me llaman radio, la descindió de la mano. O sea, siempre vas a apoyar al que tiene todo en contra. Nos gusta. Nos gusta. Nos gusta verlo triunfar. El camino del héroe. Exacto. Contra la adversidad. Entonces teníamos una expectativa muy alta de lo que iba a ser Xochitl. No cumplió. Sin embargo, sigo creyendo que son muy pocas personas las que verdaderamente cambian el sentido de su voto por el resultado del debate. Me parece que los escándalos que puedan suceder antes de la elección son los que podrían darle mayor efecto. Exactamente. Seguramente se van a venir más videos, más audios, más todo. Así es. Eso es inevitable. Veremos cómo lo maneja Claudia con el regaño supuestamente del presidente. Veremos la encabronada que se pegó hoy. Ya Xochitl en algunas columnas también lo decía, creo que fue en Milenio me parece. Xochitl está encabronada ya con su equipo. Tiene que hacer cambios. Sí o sí. Se acabó. Esperemos al siguiente debate, a ver qué pasa. Y creo que hoy más que nunca necesitamos que hagan un voto razonado. Y de aquí nos vamos a brincar al segundo tema, que es el asalto a la Embajada de México en Ecuador. Pero antes de comenzar, quiero que mi yayo, apóyame mi yayo con unos audios que nos mandó. Pero espérame. Rogelio es una amiga tuya, una abogada de Ecuador. Experta en Derecho Constitucional. No sé si tú quieras presentarla. Sí, claro. Claro, con gusto. Es una buena amiga mía, la doctoranda Daniela Escobar Beltrán. Ella es abogada especialista en delitos tributarios, consultora internacional en Derecho, experta constitucional en la Corte Constitucional del Ecuador y también es asesora ante la Asamblea Nacional del Ecuador en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Entonces, mi yayo, nos echas la opinión de la doctora. Bueno, doctoranda. Doctoranda. Échanos la opinión. Hola, un saludo para el programa Varos y Avaros. Y bueno, les pongo un poco en contexto de los últimos acontecimientos entre México y Ecuador. Jorge Glass fue vicepresidente en el gobierno de Rafael Correa. Él se encontraba cumpliendo dos sentencias relacionadas con hechos de corrupción. La primera por seis años por asociación ilícita que guarda relación con el caso Odebrecht y la segunda de ocho años por el delito de cohecho en donde inclusive fueron sentenciados varios ministros y el mismo expresidente Rafael Correa. Sin embargo, poco tiempo después fue puesto en libertad por un juez que ahora se encuentra detenido por un caso emblemático de corrupción interna en el sistema judicial. Como saben, Glass recibió asilo político por parte del gobierno de México, al igual que otros políticos ecuatorianos que están prófugos y se encuentran residiendo en México. Y bueno, ustedes se preguntarán por qué el presidente de Ecuador decidió allanar la embajada mexicana. Y bueno, luego del discurso emitido por López Obrador donde sugeriría que el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio habría facilitado la victoria del actual presidente de Ecuador, fue declarada persona non grata la embajadora Raquel Cerur y posteriormente fue allanada la embajada mexicana con el objetivo de detener a Jorge Glass quien les cuento, también se encuentra con una orden de prisión por otro caso de corrupción relacionada con el desvío de fondos que tenía como objeto reconstruir una parte de la costa ecuatoriana destruida por el terremoto que sufrimos en el año 2016. Ahora bien, les comento que tanto en el medio político como jurídico nos encontramos bastante preocupados por las consecuencias que se podrían generar a nivel internacional por este hecho ya que México rompió totalmente las relaciones diplomáticas con Ecuador y al parecer se vio una denuncia ante la Corte Internacional de Justicia por violaciones al derecho internacional. Y les cuento también por otro lado que el pueblo está apoyando muchísimo al presidente Novoa por haber tomado estas acciones que bueno permitan que Jorge Glass cumpla su condena bueno, sus condenas y rinda cuentas al país. Y bueno, estamos próximos y esperando a lo que pase a continuación sobre estos hechos. Les mando un abrazo y un saludo desde Ecuador. ¿Algún comentario? ¿Se metió Ecuador al estudio? Perdón, me equivoqué de foro yo venía aquí a hacer... ¿Otra vez Alarcón? Sí, otra vez yo otra vez yo no se van a librar de mí Amigo Alarcón ¿Qué piensas del audio que nos mandó la doctoranda... Daniela Escobar Daniela Escobar Yo creo que Daniela Escobar está muy cierto en todo lo que está diciendo me parece que esa perspectiva acerca de la posición geopolítica ¿Posición la que tiene usted? Casi, casi camasutresca la posición política de lo que ocurre en el mundo nos da una perspectiva bastante... Préseme su sombrero doctor Le voy a echar aire Le voy a echar aire ¿Por qué eres así mi queridísimo Salvador? A ver, ¿qué piensas? Acabo de llegar ni siquiera sé de lo que están hablando Amigos Amigos míos que nos están viendo aquí perdónenme que me meta así son cosas de Salvador La embajada no sé si embajada o en su vida pero de cualquier manera nos ponen poniendo una friega durísima le pusieron el encargado de negocios de la embajada no me digas a ver tú eres tú eres un hombre de imágenes tú eres un caricaturista un señor caricaturista a ver espérame es que el micrófono se me va ¿qué es lo que vimos? entre otras cosas policías brincándose la barra de la embajada ¿de qué se ríen? de mis sentados tú no les hagas caso a la producción son burlones otra escena vemos policías que tienen sometido a nuestro encargado de negocios y eso por donde le busques es una imagen que no hace otra cosa sino mostrarnos un evento autoritario violatorio de ah una sillita una sillita por favor es un evento violatorio a todas luces del derecho internacional Rogelio sí a ver aquí hay dos posturas en conflicto primer lugar oye vamos a ver como Carmel y Rafael los dos le van a hablar al mismo micrófono hay dos posturas en conflicto la primera maestro es un honor tenerlo aquí maestro Larcón muchas gracias Rogelio está estamos ante un caso donde tenemos que andar tuiteando estrofas del himno nacional y diciendo Maciosario un extraño enemigo se violó la soberanía nacional es una invasión al territorio mexicano no no es así no se trata pueden leer la constitución ahí en el 42 dice cuáles son las partes que integran el territorio nacional se trata de una figura jurídica de un concepto y el concepto se llama inviolabilidad de la sede diplomática hagan de cuenta que el estudio es como la embajada de México en Ecuador fue invadido fue invadido fue invadido a buenas y primeras se te metieron se te atravesaron y te verguearon ok yo no sé si tanto ya échale pero me estaba guardando y vengo en metro una parte es esa es la inviolabilidad de la sede diplomática pero también la otra parte es sigan jugando no te estamos escuchando te estamos poniendo atención a ver dale son dos conceptos uno es la inviolabilidad de la sede diplomática y el otro es el derecho de asilo el tema en el derecho de asilo es que como muchas otras cosas en el gobierno de López Obrador hay una apariencia de cumplir con las formas jurídicas hay un fraude a la ley es cierto que hay una norma jurídica que lo protege pero el fin es ilegítimo y creo que mucho de ese fin ilegítimo es lo que decía la abogada Daniel Escobar en sus audios un punto ecuatoriano un punto de vista totalmente ecuatoriano y no solamente eso sino como mexicano ¿qué dices? ¿tú como mexicano qué dices? yo como mexicano si algo he aprendido es que los discursos pensé que valer madre pero bueno no los discursos nacionalistas no benefician a nadie o sea yo soy mexicano sí pero también soy abogado y entre eso hay que distinguir de dónde a dónde si te toca y de dónde a dónde no te corresponde en ese sentido hay que empezar a deslindar responsabilidades y parte del deslindar responsabilidades es decir que tú no puedes amparándote en la inviolabilidad de una sede diplomática darle asilo a un delincuente presunto no pero como sea no nos perdón no eso es lo que dijo Daniela es que ya tiene una sentencia ya tiene una sentencia claro por favor por favor maestro bueno no a ver aquí este programa es de salvador le pide la palabra al jefe por favor se viene el bono salvador te llamas igual que el presidente es nuestro salvador que machiste no no era chiste no era chiste y así tiene el programa bueno es como lo que ocurrió una vez en mi vecindad o sea un vecino en mi vecindad si vive en la del valle a lo que llaman les llaman departamentos pero son vecindades los edificios bueno como sea su fina opinión maestro es que un vecino a fiestas todos los lunes entre semana le valía absolutamente madre la seguridad de todo lo que había no te vas a decir no te vas a decir algo tu opinión maestro entonces este vecino tenía colmado a la paciencia a otro vecino este vecino va lo busca le toca la puerta o lo toca no sé cómo me contaron no estuve en esa bronca acelerale toca el timbre toca el timbre le toca y le pone una una madriza de aquellas lo tira al piso le rompe el hocico lo maltrata y lo meten al bote por por porque le rompió el hocico al vecino quien tuvo la culpa de todo este conflicto a Larcón si por contar muy lento la historia pero no la bronca la bronca obviamente la bronca que dio fue al bote el vecino lo que el maestro lo que el maestro Larcón quiso decir es no importa las fiestas el vecino golpeador tenía tenía opciones legales y eso es lo mismo que podemos decir del gobierno de Ecuador exactamente no importa que el presidente de México sea un obtuso un obtuso un manipulado de la realidad no importa que se la pase violando la soberanía de otros estados fue violencia pasiva versus violencia activa ya se enojó Rogelio hay que ser abogados del diablo díceselo amigo a ver vas a cuidar vas a cuidar las formas jurídicas cuando México ya tiene como asilados políticos a siete personas evadiendo la acción de la justicia ecuatoriana o sea es en serio es decir si el día de mañana al presidente López Obrador a Hugo López Gatell o a cualquiera de su gabinete le dieran asilo político en la embajada de Venezuela en México y ya hubieran sido sentenciados por el poder judicial de la federación ¿a poco sí vamos a decir ah pues sí pues que se vayan en un avión de la IFA a Venezuela y que ya nunca más vuelvan a estar porque además el vicepresidente Glass abusó de una figura que no está prevista en el derecho internacional que es la de soy huésped de la embajada no o eres asilado político o no lo eres eso lleva una categoría jurídica y una decisión de estado por eso insisto en que este gobierno en este caso como en muchos otros ha hecho un abuso del derecho es un fraude a la ley y solamente está dando apariencia de que se cumple con la norma cuando en realidad se persigue en fines totalmente ilegítimos ay que bonito es estar en mesa de abogados o sea hablan bien bonito cuando así en idioma guarro se dice no quien tuvo la pinche culpa es que ese es el punto quien tuvo la culpa porque nos podemos maestro Larcol nos podemos perder horas y felices días en un en este debate pero hay que empezar pues como dicen por ahí por el principio quien cometió el error y el error si por supuesto que lo podemos lo podemos ver como lo plantea Rogelio como un uso indebido del derecho internacional por parte del presidente López Obrador pero quien al final del día no ordenó que entraran por la fuerza policías a sacar a este personaje al ex vice y someter al encargado de negocios entonces mi último comentario para darle la brusa a Glai lo dudo mucho no de verdad si este el derecho nunca puede estar desligado de la política y del poder jamás en este sentido no podemos olvidar que la acción del presidente Novoa está vinculada a tener respaldo popular por los casos de corrupción de frente a la reelección del 2025 o sea tampoco es de gratis que se esté aventando un pleito y las declaraciones de hoy en la mañana aparte ya se están dando con Tokio pero yo me amachino en este punto y habla de tu fina opinión yo me amachino en esto Rogelio el presidente de Ecuador tenía alternativas legales más de dos para hacer frente a esto punto optó por la peor la violencia la violencia nunca nos lleva a algo bueno Aglai así unos unos secos es que o sea entiendo tu punto no sé la violencia genera más violencia etcétera pero yo concuerdo con el punto de vista de Rogelio a mí me parece que el error estuvo en la forma en la que México lo manejó Ecuador ya le había pedido le había solicitado que entregaran entonces a mí me parece que es una falta de cortesía diplomática por parte de México no sacarlo a patadas y decirle ¿sabes qué? te me vas al diablo porque muchos defensores de la 4T ahorita están viniendo a decir no es que México la gran tradición de darle patria por ejemplo se quedaron se quedaron con Franco en España ¿no? que iba a decir con los refugios de Chile de Pinochet también y claro o sea México tiene una gran tradición y algunos de ellos tendrán metidos en política en México y están y están acusados de robo por cierto o sea es que me parece que es un abuso de la figura la extra extraterritorialidad de la embajada no es eterna pero a ver y clarifica esto para la audiencia ya no me pidas que repita la palabra está muy larga no puedo muchos dicen muchos veo muchos analistas diciendo tuiteando violaron la soberanía al entrar la embajada se viola o no se viola me parece que no se viola Rogelio lean la constitución la soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo la soberanía del pueblo se instituye en tres poderes no violan la soberanía violan una figura jurídica que se llama inviolabilidad de la sede diplomática violaron el territorio de México no hubo no hubo Rogelio una violación al territorio nacional no es territorio nacional punto el presidente de Ecuador y de México se avita en un tiro ya una pelea en lobo no es una bronca de mexicanos contra ecuatorianos son de estos dos canijos ya hombre tú que vienes de Ecuador cuéntanos porque vienes de Ecuador estoy regularizando mis papeles así que no no voy a hablar no queremos más migrantes una pelea en lobo y el que la arranque tiene una taña el otro gana exactamente lo que sí es que los amlovers ahora se sienten Juanes y esto va a ser otra vez Juanes Cutia y esto otra vez va a ser argumentos para el señor presidente yo también tengo tengo la camisa negra ya puedo hablar no porque iba a hablar yo les iba a decir que justo lo de la inviolabilidad del territorio en la embajada tiene también sus asegunes y sus peros claro o sea la embajada no puede ser utilizada para algo más allá de los fines establecidos en la convención de Viena no veo en ningún artículo que diga puedes albergar delincuentes entonces que chinguen a su madre y que se la coman porque ya lo hicieron mal bye todo está mal pero al final la violencia es lo que termina por acaparar nuestra atención por eso te digo por eso les digo que no obstante todos los análisis jurídicos hay que decirlo el presidente de Ecuador optó por la última de las de las alternativas la violencia nunca es el camino claro la peor de las alternativas y si no aquí lo vamos a ver amigo Alarcón maestro Alarcón tenemos esto le va a dar al presidente otra vez argumentos para explotar durante la campaña y le sale bien es lo que busca contra quien se peleó ya el presidente amigo contra Ecuador contra Argentina contra Perú España pero a ver Estados Unidos bueno lo dice muy bien el maestro Alarcón no se está peleando contra el país con los gobiernos exacto porque cambió la dinámica geopolítica o sea ya no está Cristina Fernández de Kirchner ya no está Pedro Castillo ya no está o sea están una serie de mandatarios que obedecen a otro espectro político y entonces ahora sí me peleo ya el día en que cambie se peleaba con Bolsonaro pero ahora ya está Lula ya no me peleo con Brasil el día que cambie Petro y esté otra persona nos vamos a pelear con Colombia no nosotros sino los mandatarios de la cuarta transformación y los juanes también se van a pelear con todos que quede claro la ley es la ley y al presidente esto no le entra pero ni con chochos pero la violencia nunca va a ser el camino le pido yo le pediría yo le sugeriría a la audiencia de varos y a varos presentar una moción en redes sociales a través de un change.org para que nunca más el maestro Alarcón nos venga a interrumpir así de golpe de nuevo este no porque si va a venir al menos se peine se bañe oye no ya ni yo que vengo en metro trato de echarme el perfumito papi sea como sea damas y caballeros no se violó el territorio nacional no se violó la soberanía hay un conflicto de leyes si tú la traes tú la traes se violó la ley y aquí es donde entrará el tejido fino de nuestra cancillería para retomar las relaciones diplomáticas con Ecuador ¿cierto? No, difiero difiero lo que van a hacer es presentar una demanda ante la Corte Internacional de Justicia y ver qué reparaciones en el caso de la procedencia determine el órgano jurisdiccional pues ya fueron en la OEA el lunes entonces o sea ya hay tiro cantado y para estás diciendo que no puede haber amigable composición no en este sexenio ya se va el señor y lo que es interesante es que para la siguiente presidente presidenta va a haber muchos conflictos va a tener que va a tener que arreglar todas las broncas claro con gobiernos de España de España no tanto Argentina Perú los va a arreglar amigo los va a tener que arreglar por eso piensa en su voto piensa en su voto razón en su voto amigos este fue un programa de Varos y Avaros con Alarcón nos vemos la siguiente semana y sus invitados por supuesto ¿cómo te llamas? perdón y así damas y caballeros es como dejamos por terminado el programa de hoy con Alarcón el programa de hoy martes 9 de abril 2024 es hora de despedir Varos y Avaros esperando que su odio por el capitalismo solo sea superado por su odio por el populismo compartieron la mesa conmigo el maestro Alarcón aplausos la madrina Aglae y nuestro corresponsal en Argentina ¿cuáles son sus arrobitas jóvenes? arroba aglolo arroba Alarcón dibujos arroba rd y barra aquí aquí damas y caballeros soy Salvador Mejía pero en redes sociales soy arroba es mejía y les espero la próxima semana a la misma hora y por el mismo canal somos Abejorro Media y nos pueden destaquear en todas las redes sociales como arroba Abejorro Media suscríbanse a nuestros canales de YouTube Spotify y Telegram y no olviden enviarnos peolines quejas felicitaciones o bonos de productividad al Whatsapp de Rogelio 5548 32 11 51 mensajitos picantes sí de preferencia caballeros mándenle fotos de pies y recuerden pero no de caballeros y recuerden que si les dicen que el dinero no puede comprar la felicidad eviten caer en provocaciones como Claudia Sheinbaum hasta la próxima haz click aquí para suscribirte a nuestro canal y disfruta de mucho más contenido que tenemos preparado para ti recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales nos encuentras como Abejorro Media ¿Qué es lo que nos vemos? 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 ¿Qué es lo que nos vemos?